La 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 De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca canto Como si fuera la primavera no soy tanto En cambio que espiritual que usted le brinde una rosa De su rosa principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo La 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 Ah, 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 ah La 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 De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera no soy tanto En cambio que pico ayer se me brinde una rosa que es una rosa principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Música 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 Música